La estoy tomando, hidroxicloroquina, en este momento, sí, y si no es buena, tampoco me hará daño. Hace poco más de una semana, el presidente de Estados Unidos decía sin tapujos que tomaba hidroxicloroquina para prevenir el coronavirus, pero no era el único que apostaba por este medicamento. Los idiotas dicen no hay pruebas científicas, sé que no las hay. Sí, ¿alguien recuerda la guerra del Pacífico? Cuando un soldado resultó herido y pusieron agua de coco en sus venas, sin pruebas científicas, salvó a miles de personas. El mandatario brasileño no solo defiende el uso de la cloroquina, el 20 de mayo su gobierno recomendó que todos los pacientes infectados con coronavirus reciban tratamiento con esa medicina. La prescripción es decidida por un médico y el paciente tiene derecho a consentir si desea recibirla o no. Le estamos informando sobre todos los efectos secundarios. Efectos que pueden ir desde daños a la retina hasta arritmias cardíacas. La cloroquina y su derivado, la hidroxicloroquina, se han usado por décadas contra la malaria y enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoide. Y en algún momento se probaron en la actual pandemia. ¿Por qué ocurrió eso? Hidroxicloroquina y cloroquina se comenzaron a utilizar en infección por COVID-19 porque también tienen algunas propiedades antivirales, además de las inmunomoduladoras. Y en sus comienzos se vio un beneficio clínico y por eso se siguió utilizando. Pero hace pocos días el mayor estudio realizado en pacientes con coronavirus arrojó resultados alarmantes. La prestigiosa revista The Lancet incluyó datos de 671 hospitales y más de 96 mil pacientes internados por COVID-19 entre diciembre y abril. Casi 15 mil de ellos recibieron cuatro tratamientos distintos con cloroquina e hidroxicloroquina. ¿Hay algún beneficio al usar cualquiera de estos tratamientos en pacientes hospitalizados con COVID-19? La respuesta es un no bastante concluyente. Ni una pizca. ¿Hay evidencia de daño? Eso fue sorprendentemente un sí. Muestra claramente una comorbilidad que pone a las personas en mayor riesgo. Por eso la Organización Mundial de la Salud suspendió todos los ensayos clínicos, mientras Brasil sigue recomendando su uso. Mientras se sigue buscando una vacuna o tratamiento seguro, la pandemia ya ha matado a más de 350 mil personas en el mundo.